Muy buenas tardes, bienvenidos a Universo U Radio, el magazín informativo de la Universidad de Cartagena. Hoy es miércoles 11 del mes de octubre del año 2023 y ya estamos aquí con la más completa información de nuestra alma mater. Bien decorada, el máster, la cabina de transmisión en vivo de UDC Radio, 15 años ya mi estimado Amílcar Uón, el aniversario número 15 de la Universidad de Cartagena, de la emisora UDC Radio de la Universidad de Cartagena, de estar en los aires de Cartagena y el norte del departamento de Bolívar. Así que, ¿qué impresión tiene usted al respecto, mi estimado Amílcar, en estos 15 años que no podemos dejarlos pasar por alto, de nuestra UDC Radio, la emisora de la Universidad de Cartagena en los 99.5 FM? Con las buenas tardes para todos nuestros oyentes de UDC Radio Universo U, bueno, contentos de cumplir un año más, de llevar una programación diferente, alternativa a los oyentes de la ciudad de Cartagena. Somos la única emisora universitaria en la frecuencia modulada y, bueno, nos llena de orgullo seguir transmitiendo toda la información, la música, la cultura de parte de la Universidad de Cartagena para todos nuestros oyentes. Así es, mi estimado Amílcar, y Dios permita sean muchos más, compartiendo con ustedes aquí en estos micrófonos de UDC Radio, sonidos que integran la emisora de la Universidad de Cartagena. Por los 99.5 FM de UDC Radio, escuchas Universo U. Muy bien, vamos a entrar en materia en Universo U Radio, vamos con temas, hoy en horas de la mañana, estuvo en nuestra alma mater, allá en el claustro de la Merced, el ministro de Cultura, Juan David Correa, en reunión con la vicerectora de Extensión Proyección Social, Berta Lucía Arnedo. En esta reunión se habló sobre el Bicentenario de la Universidad de Cartagena, el cumpleaños número 200, que ya se acerca, este año la universidad cumplió 196 años, estamos a cuatro años del Bicentenario de nuestra alma mater, y bueno, esta visita sirvió para hablar de eso, un apoyo incondicional del Ministerio de Cultura para este gran evento, y también los compromisos que tiene la Universidad de Cartagena en materia de fortalecimiento de todo el legado de la Universidad de Cartagena a través de estos 200 años. Precisamente vamos a escuchar a Berta Lucía Arnedo, quien nos entrega detalles de lo que habló con el ministro de las Buenas Noticias para la Universidad de Cartagena en esta reunión que se realizó en la mañana de hoy. 1, 2, 3, la doctora Berta Arnedo, que es la doctora de Extensión. A ver, doctora, cuéntanos un poquito en qué consistió esta reunión con el ministro, a cuándo llegaron, qué tipo de programas se van a estar trabajando desde la universidad con el ministerio. Bueno, hoy nos convocaba un propósito muy especial con el Ministerio de Cultura, el señor ministro Juan David Correa, que ha tenido la experiencia de aceptar nuestra invitación al claustro de la Merced para hablar de dos aspectos importantes. El primero, el Bicentenario de la Universidad. Seguimos trabajando porque el Bicentenario sea la ocasión especial para contarle a todo el país todo el aporte que la universidad ha hecho, no solo en el campo científico, académico, sino también cómo ha ayudado a construir país, la historia de todos nuestros artesanos, escritores, historiadores, hacedores de oficio, los hitos que hemos planteado en la región Caribe. Y de esa manera, pues, por supuesto, darle el lugar y el valor patrimonial que tiene esta conmemoración, que seguramente tendrá muchos de los bienes inmuebles, muebles y de los intangibles que definamos como proyecto. Y el otro aspecto es, por supuesto, plantear al gobierno nacional nuestro compromiso desde la universidad y a través del programa de historia, del Instituto de Estudios del Caribe, del Observatorio de Patrimonio Cultural, del compromiso que tenemos para seguir fortaleciendo a la ciudad, su identidad, rescatar los valores que son propios del Caribe, hacer pedagogía patrimonial, permitir la formación de públicos, la circulación y creación artística, y de esa manera aunar los esfuerzos necesarios para que lo que queremos alcanzar a nivel país y a nivel regional e institucional se pueda convertir en un logro, en una meta de todos y, por supuesto, pueda impactar y transformar nuestro contexto. A ver, doctora Verda, el tema del bicentenario es un tema que va a estar en boga justo hasta el 2027. Bien, ¿el Ministerio se interesó en el tema cómo de pronto se pueden trabajar las dos entidades precisamente porque somos constructores de países? Sí, sin duda hay unos elementos que nos convocan. Bueno, ya lo he dicho, de entrada tenemos dos patrimonios y muebles muy importantes que queremos poner en valor de cara al bicentenario. Estamos haciendo una valoración patrimonial mueble de todo lo que la universidad tiene con miras a la construcción del museo de la universidad como parte de la agenda de turismo cultural de la ciudad, pero hemos descubierto puntos en común de aspectos como, por ejemplo, la cultura de la paz en Montes de María, donde la universidad ha sido realmente líder y aportante a la construcción de la misma. Hemos coincidido con que en el 2025, por ejemplo, se conmemorará a nivel país a Rafael Núñez y bueno, Rafael Núñez fue nuestro egresado, rector y tres veces presidente. Hemos coincidido con que cuando cumplamos 200 años serán los 100 años de Gabo, de natalicio de Gabo. Entonces hay unas fechas que nos unen y que esperamos ampliar, que sean apenas esas fechas la punta de lanza para seguir fortaleciendo el proyecto y la matriz cultural del Caribe, donde las comunidades, especialmente las comunidades, no las académicas, sino nuestros campesinos, nuestros artesanos, las matronas de la cocina tradicional, los deportistas, los artistas, se puedan ver incluidos y sean parte de esta gran fiesta. ¿Es verdad que en el decreto de los libertadores estaba la Universidad del Cauca? ¿Ya se han hecho acercamientos con ellos? ¿Cómo se está trabajando? Sí, claro, con Unicauca ya nuestro rector desde el año anterior entabló una comunicación. Hemos venido trabajando en la posibilidad de construir una agenda común para el escenario nacional. Este año nos hemos compartido ya las felicitaciones en nuestras celebraciones 196 años. De manera muy especial lo hizo Unicauca con nosotros en estos días y lo que esperamos es poder seguir afianzando eso para que a la par de las agendas particulares que tenga cada institución podamos en común poner en la mesa nacional la importancia de esta fiesta bicentenaria de la educación pública superior. Ahí estaba la vicerrectora de Extensión y Proyección Social de la Universidad de Cartagena, Berta Lucía Arnedo, refiriéndose a las informaciones que salieron de esta reunión que sostuvo en la mañana de hoy con el ministro de Cultura, Juan David Correa. Y precisamente vamos a escuchar a esta hora de la tarde al ministro Juan David Correa. Juan David Correa, ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia. Ministro, cuéntanos un poco acerca de este encuentro que tuvo hoy con la receta bicentenaria de la Universidad de Colombia. Fue un muy buen encuentro con la vicerrectora, con la rectora encargada, con algunos profesores. Estoy muy contento porque creo que estamos trabajando y mirando juntos cómo descifrar algo que necesita seguir descifrando el país y es una verdadera historia de colaboración cultural y social entre lo nacional y entre lo regional. Así que llegamos a la conclusión de que firmaremos un acuerdo marco entre la Universidad de Cartagena y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para a través de ese acuerdo hacer varias acciones que tienen que ver con el Bicentenario de la Universidad, el proyecto de Bicentenario de Gabriel García Márquez y algunas otras acciones, pero lo más importante el fortalecimiento de organizaciones sociales, culturales, populares de la ciudad para que estas organizaciones empiecen a volverse de nuevo dueñas de su destino dentro de estas murallas y la Universidad sea el epicentro para lanzar ese nuevo mensaje. Las organizaciones sociales y populares son esenciales para la construcción de un nuevo relato en Colombia que incluya a tantos que han sido omitidos durante esta historia republicana que la Universidad ha sido protagonista durante casi 200 años. Muchas gracias. Por trabajar y que los gobiernos le pongan mayor atención al tema de la salud mental después de la pandemia del COVID-19, se ha afectado, se ha visto afectada profundamente la salud mental de la humanidad en general. Y bueno, el confinamiento y toda la situación de tensión, de estrés que generó esta pandemia, pues ha afectado la salud mental de muchas personas. Y bueno, los organismos multilaterales, la Organización Panamericana de la Salud, también vienen trabajando fuertemente para que los estados, los gobiernos inviertan en el tema de la salud mental para su población. Y precisamente hablando de salud mental, el Observatorio de Conflicto y Construcción de Paz de la Universidad de Cartagena celebró una agenda en el municipio de San Juan de Pomuceno para tratar de llamar la atención sobre este tema de la salud mental con una agenda bastante nutrida. También se habló de la implementación del proyecto Barrilete, vientos de resiliencia y rehabilitación en los Montes de María. Este hubo también una presentación de la profesora María del Socorro Acosta para la socialización del proyecto Barrilete y la semana de la salud mental. Hubo conferencias o actividades también lúdicas en el marco de esta actividad. Esta rumboterapia también se desarrolló en el marco de esta actividad de incentivar al cuidado de la salud mental. Y precisamente hablando del proyecto Barrilete, el Observatorio del Conflicto y Construcción de Paz nos ha enviado unas cápsulas de sensibilización para que ustedes las escuchen y bueno, sepan un poco en qué consiste el proyecto y también se sensibilicen sobre el tema de la salud mental. Vamos a escucharlo. ¿Sabías que la familia es un factor preponderante en la formación de personas sanas física y mentalmente? Por eso es importante para la salud mental de tu hijo o hija la manera en cómo manejas tu hogar. Para criar personas resilientes y conscientes, ten en cuenta los siguientes consejos. 1. Ayuda a tus hijos a que ayuden a otros. 2. Incentiva el cumplimiento de las metas que se propongan. 3. Fomenta una autoestima positiva. 4. Busquen juntos oportunidades de autodescubrimiento. 5. Acepten que los cambios hacen parte de la vida. Un hogar bien estructurado, con reglas claras, en donde exista el apoyo entre cónyuges y expectativas sanas y positivas sobre los hijos, es un hogar capaz de formar personas con mentes sanas y equilibradas. Desde el Observatorio de Desplazamientos, Conflicto y Construcción de Paz, trabajamos por promover, proteger y recuperar la salud mental a través de nuestro proyecto Barrilete, que ofrece atención psicosocial y psicológica a la población víctima del conflicto armado. En esta semana, del 10 al 13 de octubre, estaremos celebrando la Semana de la Salud Mental por la concientización y sensibilización de que el bienestar se consigue a través de una mente sana y equilibrada. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba o descompas, para obtener más información sobre nuestros proyectos. Y recuerda, la salud mental es cuestión de todos. Por los 99.5 FM de UDC Radio, escuchas Universo U. Así es, la salud mental es cuestión de todos. Aquí en Universo U, este año le hemos dado bastante difusión al tema de salud mental. Hemos trabajado fuertemente de la mano con bienestar universitario y, bueno, hemos entregado tips importantes. Hemos hablado de la depresión, de la ansiedad, de diferentes trastornos que afectan a mucha gente en silencio y que, bueno, nosotros queremos llevar, digamos, una voz de aliento, tratar de orientar a las personas cuando presentan estos síntomas y acudir a ayuda profesional para mejorar estos síntomas y, bueno, que no se profundicen en la vida de las personas. Vamos a seguir escuchando estas cápsulas del Observatorio de Conflicto y Construcción de Paz de la Universidad de Cartagena. ¿Sabías que las personas que tienen niveles más altos de optimismo y esperanza son más resilientes? Las personas optimistas son capaces de adquirir cierto aprendizaje de las situaciones traumáticas que atraviesan. Tal como lo plantean Carver y Scheer, los optimistas aceptan con mayor rapidez la realidad de las cosas y los desafíos de la vida. Aparentemente, se enfocan más y tienen un afrontamiento activo ante la adversidad. Son menos propensos a darse por vencidos y perseveran en sus metas. El optimismo que posee o puede poseer una persona juega un papel fundamental en la resolución de los problemas. Esto quiere decir que las personas optimistas desarrollan y fortalecen su resiliencia al tener una actitud positiva y de aprendizaje ante cualquier situación. Mostrar una actitud de mayor satisfacción con la vida nos permite dejar atrás los prejuicios que nacen de las inseguridades y trabajar por tener una mente sana y equilibrada. Desde el Observatorio de Desplazamientos, Conflicto y Construcción de Paz, trabajamos por promover, proteger y recuperar la salud mental a través de nuestro proyecto Barrelete, que ofrece atención psicosocial y psicológica a la población víctima del conflicto armado. En esta semana, del 10 al 13 de octubre, estaremos celebrando la Semana de la Salud Mental por la concientización y sensibilización de que el bienestar se consiga a través de una mente sana y equilibrada. Síguenos en nuestras redes sociales, arrobao descompás, para obtener más información sobre nuestros proyectos. Y recuerda, donde el pesimista ve problemas, el optimista ve desafíos. Seligman Universo U Muy bien, seguimos con más temas en Universo U Radio. Vamos con más temas. Se está desarrollando en este momento en la Universidad de Cartagena El 26º Encuentro Nacional y 20º Encuentro Internacional de Semilleros de Investigación, Red Colsi. Este es un evento que reúne a jóvenes estudiantes de primaria, de bachillerato, de universidades, reunidos en torno a los semilleros de investigación. De aquí salen los grandes investigadores de estos semilleros y es el semillero Red Colsi el que organiza estos encuentros nacional y encuentro internacional con el apoyo a oficio de varias firmas, entre ellas pues en la organización también de la Universidad de Cartagena. Nosotros hablamos con Harold Gómez, vicerector de investigaciones, coorganizador de este gran evento que se desarrolla en nuestra alma matera. Aquí está Harold Gómez. Guau, bueno, este evento esperábamos tener aproximadamente unas 1.500 personas, pero se ha desbordado realmente. Tenemos una participación de más de 3.000 estudiantes universitarios, quienes estarán presentando, como mencioné anteriormente, esos avances de investigación. Para nuestra universidad bicentenaria es un grato, placer acogerlos. Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para que todos se sientan cómodos. Bueno, el calor les ha abrazado muchísimo a todos y, bueno, muy contentos desde la vicerectoría de investigación, la universidad, nuestras diferentes dependencias administrativas, de tener a diferentes personas hoy visitando nuestra Universidad de Cartagena. Así es, como dice el vicerector de investigaciones de la Universidad de Cartagena, Harold Gómez, una convocatoria que se ha desbordado. La universidad quedó pequeña realmente, tanto el claustro San Agustín como el claustro de la Merced, donde se están realizando también estas presentaciones. Ellos trajeron sus pósteres, sus presentaciones de sus proyectos de investigación y se lo están presentando a todos los asistentes a el evento. Sigamos escuchando al vicerector Harold Gómez sobre en lo que viene trabajando esta vicerectoría. Estamos trabajando fuertemente en un tema muy especial, investigación formativa, de manos de los jefes de departamento de investigación de la Universidad de Cartagena, con los investigadores de nuestra universidad, apuntándole también a identificar los principales impactos de nuestros proyectos y de nuestras investigaciones. De seguro que como Universidad de Cartagena vamos a estar mostrándole a toda la comunidad los impactos en docencia, los impactos que hemos tenido en extensión y, por supuesto, en investigación. Esos impactos relacionados con la formación y con lo que están haciendo nuestros egresados hoy en nuestra sociedad en general. Muchas gracias y bienvenidos a todos a este escenario académico y ojalá visiten los stands, nuestros estudiantes puedan conocer lo que se está haciendo en otros sitios de nuestra Colombia. Ahí estaba el vicerector de investigaciones Harold Gómez, hablando de lo que está haciendo este vigésimo sexto encuentro nacional y vigésimo encuentro internacional de semilleros de investigación Red Colsi. Vamos a escuchar ahora a Roberto Oñoro Jiménez, coordinador de investigación de la Escuela de Derecho de la Universidad del Sinú, quien también está participando de este gran evento. Bueno, la universidad como parte o miembro de la Red Nacional de Semilleros está promoviendo la cultura investigativa en sus estudiantes. Desde ese punto de vista el programa de la Escuela de Derecho ha tratado de impulsar y apoyar estas ideas y de esta manera vamos contribuyendo a que los estudiantes fortalezcan esas competencias de investigación y asimismo pues revisemos en la literatura, en el campo, en la ciencia, cuáles son las temáticas o cuáles son los ejes que están siendo actualmente revisados o que buscan generar nuevas tendencias en el ámbito particular del derecho. Cambiemos de tema, todavía quedan ecos de lo que fue la celebración del cumpleaños número 196 de la Universidad de Cartagena. Todo el cuerpo administrativo, todos los estamentos de la Universidad de Cartagena, estudiantes, docentes, en torno a esta celebración, con mucho orgullo, 196 años, de nuestra alma mater. Vamos a escuchar a Rafael Acevedo, quien es historiador, director del programa de Historia, a quien respondió a la pregunta sobre el reconocimiento que se le hace a Simón Bolívar y a Francisco de Paula Santander, fundadores de la Universidad de Cartagena. Bien, esa es una pregunta que hay que mirarla en dos perspectivas. Hay un reconocimiento nacional que podrían nos decir a Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, que son los que ordenan la formulación de un decreto que crea la Universidad el 6 de octubre de 1827. Recordemos que Santander es el ideólogo, un poco de la República, el nombre de las leyes. Se había publicado en 1826 un plan de estudios, pero que contemplaba universidades solo para Bogotá, Caracas y Quito. Hacia 1827, con la desintegración de la Gran Colombia, se determina que hay que crear una universidad en Cartagena y en Popayán, y los colegios que existían pasan universidad. Eso en el plano nacional, pero ya en el plano local encontramos otros liderazgos que también hacen alusión a ese proceso de fundación y funcionamiento de la universidad. Por ejemplo, José Joaquín Gómez, que es el primer rector que tiene la universidad y que designa a Simón Bolívar, que venía siendo el director del Colegio Cartagena de Colombia, que era como uno de los pocos que tenía como una tradición educativa o de la enseñanza universitaria. Y al lado de él podemos ubicar también a Eusebio María Canabal, que va a ser el segundo rector de la universidad y es el que posesiona a José Joaquín Gómez el 11 de noviembre de 1828, cuando empieza a funcionar la universidad. Entonces, esos son como esos liderazgos locales y nacionales que dan inicio a la universidad y después de ellos vienen una serie de figuras políticas, sobre todo abogados, eclesiásticos, hombres de letras con conocimiento náutico que dan vida y forma a la universidad de Cartagena. En ese momento, Universidad Magdalena-Ibu. Hablemos de cómo la universidad de Cartagena, o sea, lo grande que es la universidad que hoy celebra 196 años y cómo desde sus inicios vienen formando nación. Bien, es una pregunta que es bastante interesante porque hoy en día nosotros nos damos cuenta de que la universidad es una universidad regional, a pesar de que se llama Universidad de Cartagena, vemos que tiene centros tutoriales en Cereté, en San Juan, en otras partes y creo que es una tradición que no se ha perdido en estos 196 años porque cuando surge la universidad, he hecho el mismo nombre, Universidad del Magdalena-Istmo, es una universidad que está pensada para que los estudiantes de las distintas provincias, no solamente de Cartagena, sino también la provincia de Veragua, los habitantes del Istmo, como la provincia de Magdalena, la provincia de otras partes de la costa norte colombiana, acudan a la universidad, entonces surge como con ese interés un poco regional. Y de alguna u otra manera es una universidad que está construyendo nación porque es una universidad que posibilita que la juventud del Magdalena se forme en estos espacios y que no tenga que ir a Bogotá a recibir sus títulos, que creo que es una de las diferencias que marca el proceso de fundación de la universidad, en el sentido de que en el periodo colonial, si tú querías tener títulos, solamente te lo daba la Universidad de Santo Tomás. Desde 1827 o 1828, cuando funciona la universidad, los títulos tú los podías obtener acá y de allí van a venir gente de distintas provincias, no solamente de Cartagena, sino como decía, provincia de Santa Marta, la provincia de Ribacha, la provincia de Panamá, etc. En este gran abrazo por la Universidad de Cartagena en sus 196 años, nos hablaron también los funcionarios administrativos, vicerectores, estudiantes, docentes, en fin. Vamos a escuchar ahora a José Ángel Villanueva Llerena, quien es el vicerector administrativo de la Universidad de Cartagena. Yo soy un hijo de esta universidad. Me formé en esta universidad en el pregrado, me formé en esta universidad también en el posgrado y gracias a esta formación que recibí en esta institución, mi vida cambió, mi entorno cambió y es de total gratitud este sentimiento que hoy siento hacia la universidad, a la cual amo, a la cual quiero y a la cual quiero hoy brindarle en este día de su cumpleaños mi mayor esfuerzo y mi mayor esmero en lo que hago para que esta universidad pueda seguir creciendo y podamos, de cara al Bicentenario, tener una universidad mucho más robusta, mucho más abierta, de mucha más calidad y sobre todo mucha más humana. Ahora vamos a escuchar a Roxana González Baena, directora del Centro de Intercambio y Cooperación Internacional de la Universidad de Cartagena, quien también es egresada de nuestra alma mater, funcionaria de nuestra universidad. Escuchemos. Para mí la Universidad de Cartagena ocupa un espacio muy grande dentro de mi corazón. Es importante para mi vida porque aquí me hice como persona, soy egresada, orgullosamente udeseísta, cambió mi vida por completo. Si no hubiera sido por la Universidad de Cartagena, no hubiera tenido la oportunidad de estudiar comunicación social y creo que es la historia de muchos de los jóvenes que entran aquí a nuestra gran alma mater. Por eso es tan importante en nuestra sociedad, en nuestra región Caribe y en nuestro país. Como administrativa para mí es, bueno, es una alegría inmensa poderle servir a esa universidad que me lo dio todo en un principio y ahora poder desde mi cargo en Relaciones Internacionales poderle retribuir todo ese amor y toda esa pasión de mi trabajo con todos los estudiantes, con todos los docentes, abrirles oportunidades en el exterior. Realmente tengo la marca udeseísta en el corazón y la llevo con mucho orgullo. Bueno, y con esa energía y alegría contagiosa, Roxana González Baena, llegamos al final de Universo U Radio por el día de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Nosotros volvemos Dios mediante mañana en punto de las dos de la tarde. En la universidad confluye el conocimiento. El sistema informativo Universo U lo acerca a ti. Universo U, lunes a viernes, dos de la tarde. UDC Radio, noventa y nueve punto cinco FM. Sonidos que integran. Universo U, el magazín de la Universidad de Cartagena. Universo U.